Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muy bien, regresando del primer bloque, pues ahora vamos a retomar algunas informaciones nacionales. El Congreso finalmente ha dado entrada a la iniciativa presidencial de reformas en materia energética. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente, sin entrar todavía en debate alguno, a las comisiones de energía y puntos constitucionales del Senado, informando también a la Cámara de Diputados de su recepción. Al respecto, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, anticipó que la iniciativa presidencial no saldrá limpia porque sufrirá modificaciones. Bueno, parece ser que también fijó posición el perredista Miguel Barbosa, que dijo que no permitirá que la reforma energética se debata al interior del Pacto por México, porque corre el riesgo de ser achicada. Entonces, son posicionamientos que se van conociendo. También dice el Centro de Estudios Económicos del sector privado, que la reforma energética del Ejecutivo es una propuesta interesante e inteligente, y aquí está la historia de siempre, que podría traer inversiones de entre 50 mil y 70 mil millones de dólares anuales. Hasta ese extremo está optimista el director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado, Luis Fonserrada Pascal, que opina que fue inteligente presentar esta iniciativa, con reforma constitucional en función de las reglas planteadas por el expresidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó el petróleo, por lo que estimó que la probabilidad de que se aprueben estos términos es mayor del 50%. Bueno, ya veremos cuánta inversión viene, 50 mil a 70 mil millones de dólares anuales. Vamos a ser ricos, Armando, doña Gloria. Tenemos que aprender a manejar el dinero nuevamente, volveremos a ser ricos, por lo menos en información, tendremos mucha, mucha información con relación a esto, pero fíjese que es muy interesante, hoy curiosamente publican en una parte de internet, en alguna empresa, pues también radiodifusora, toda la carta, don Armando, fíjese usted, con relación a la expropiación petrolera y lo que pensaba justamente don Lázaro Cárdenas. Es interesantísimo de leerla, vale la pena, porque curiosamente, en contraparte, aparece el tabasqueño, don Manuel López Obrador, hablando desde luego de los contras, él no va a decir los pros, él simplemente de los contras y de verdad, también parece ser que pone algunos datos muy importantes. Yo no sé en qué irá a terminar todo esto, pero lo más probable es que sí, como usted dice, seremos ricos otra vez. Pues porque todo lo que se advierte, vamos a ser ricos, Armando. Pues así como dicen, lo plantean, y vuelvo a los sueños de cada presidente de la República, ¿no? Fox quiso pintarnos un país maravilloso, Foxilandia, era Calderón, pues también un país mágico. Ahora Peña nos dice, verá, que este es el eje central para que nosotros alcancemos la modernidad del país que va a entrar al primer mundo, ¿verá?, ya con riquezas. Pues ojalá, la verdad es que no vemos cristalizar nada, nada de lo que nos está... Es todavía el primer año de gobierno, Armando. Pues ya se está terminando el primer año de gobierno. Así es. En unos días más, en 15 días más, tenemos el primer informe que deberá rendir el presidente de la República, ¿verdad? Que ahora no va a ir, otra vez no van a ir al Congreso de la Unión a informarnos, sino que lo van a enviar a través del Secretario de Gobernación, y él va a lanzar, muy al estilo de Calderón, va a lanzar un mensaje, ¿verdad?, desde Palacio Nacional. Sí, yo me parece... Pero ya el tiempo pasa, pues... Sí, me parece que es muy prudente lo que está haciendo el presidente, porque... En el aspecto son estilos, ¿verdad? Sí, claro. Definitivamente son estilos. Y la ley dice que debe de presentar su informe, no debe decir que va a ir a hablar cinco horas, no. Debe de presentar su informe y van a cumplir con esta ley, ¿verdad? Después va a enviar un mensaje, te digo, muy al estilo de Calderón, ¿no? Pero lo que sí vemos, si es cierto que esta nueva iniciativa de ley para que se apruebe nos va a llevar al desarrollo, pues vamos todos a impulsar esta iniciativa para entrar ya al primer mundo, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, él está haciendo su juego definitivamente. Lo que debe de hacer, como dice doña Gloria, contras, ¿no? El demonio de la contradicción que trae muy metido. Porque no va a aceptar de primas a primeras el hecho de que sí va a impulsar un proyecto de Enrique Peña Nieto. No, él le va a buscar y va a decir que es un mentiroso, que eso no conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues cada quien está jugando su juego y él sabe perfectamente que yendo a las contras gana más. Sí, pues finalmente volvemos, doña Gloria, a pensar si esto va a traer beneficios, no al Estado Nacional en lo económico, sino particular a la población. Claro, vea usted, una de las cosas que López Obrador comenta en una entrevista que también vale la pena escuchar. Dice que según sus investigaciones y presenta ahí algunos papeles, México a nivel América ocupa el tercer, perdón, el treceavo lugar en cuanto a productores, productores, en cuanto a productores globales, pero en cuanto a nivel mundial parece ser que ocupamos, de acuerdo a lo que dice él, no estoy segura si el 43 o 73 por el, ya sabe el tono de su voz que a veces cambia, no cambia, él lo que está dando a entender es que no es cierto y lo dice así tranquilamente, que en realidad nosotros no estamos en quiebra, que no necesitamos de ninguna manera pertenecer a lo que estamos tratando de llegar, de ninguna manera, como él dice, vender al país. Mire, el gobierno no está en quiebra, los que estamos en quiebra somos los ciudadanos. Y temblando todos los días porque no le vayan a aumentar más. Pero el gobierno no está en quiebra, definitivamente lo vemos, lo vemos la estructura, lo que ganan los funcionarios, cómo se mueven los funcionarios, en qué se mueven los funcionarios, las oficinas de los funcionarios, ¿verdad? Pues el gobierno no está en quiebra. Claro, y ahí él contradice a Pedro Joaquín Codwell y se oyen las dos voces, desde luego. Digo, vale la pena oírlos únicamente por información. Sí, en realidad no hay aportaciones novedosas. No, no, y serias sobre todo, ¿verdad? O sea, claro, por supuesto que en esta iniciativa de ley que puso Enrique Peña Nieto en la mesa, pues se vale, ¿verdad? Argumentos en contra, pero argumentos bien sólidos. No nada más el demonio de la contradicción para pegar políticamente, ¿verdad? Para ensañarse políticamente como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador debe de presentar con toda seriedad, ¿verdad? Su posición, su propuesta, ¿verdad? Pero no lo hace así, lo que él decía, le decía a que era el puro chachalaquear, pues ahora lo vemos aún Andrés Manuel López Obrador chachalaqueando todo el tiempo, buscando reflectores para estar en el escenario político. Nada más, ¿qué aporta? Nada. Siento que en estos momentos Andrés Manuel López Obrador no le está aportando nada absolutamente al país. ¿Verdad? Y él lo hace a nombre del Grupo Morena, nada más, exclusivamente. El PRD ya tiene posiciones aparte. Sí, desde luego. Y esto va, en lo que resta del tiempo, va a ir generando todavía más discusión, porque no hay muchas cosas, pues hay verdades categóricas, pero no hay verdades claras. Es decir, lo categórico es que esto va a ser un Estado corporativo y que independientemente de que se diga que no se va a vender ni se va a privatizar, pues de todos modos nosotros sabemos que ya está privatizado Pemex. Hay mucho dinero del sector privado que se invierte para transportación, exploración y exportación, como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad. El 46% de la energía que consumimos se la compramos a cinco empresas, entre ellas la española Iberdrola, que desde la época de Vicente Fox está funcionando. Lo único que vamos a hacer es legitimarlo. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y confiar en lo que es el presidente. Sí, pero yo creo, ¿verdad? Tú dices, apenas es el primer año. Pues sí, pero el tiempo, ¿verdad? El reloj no se detiene. Día a día, ¿verdad? Tenemos que comer. Día a día, ¿verdad? Aumentan, ¿verdad? El desempleo, como lo está diciendo ya el Inegi, ¿no? Que aumentó en el primer semestre de este año, aumentó el desempleo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que las autoridades realmente hagan su chamba, se preocupen un poquito más, le meten más impulso, ¿verdad? Porque estamos viendo, ¿verdad? Que también los proyectos que nos presentaron en el primer trimestre del año, ¿verdad? Aquellos fabulosos programas que iban a cambiar nuestra vida, aún no arranca. Oiga, y fíjese, yo le quiero comentar con relación a lo que dice usted de la riqueza y del bienestar, que uno de los termómetros importantes son los anuncios televisivos en donde dicen, ¿quiere usted llevar a los niños y a la escuela y comprar y los cuadernos, etcétera? E inmediatamente le ponen a una casa de empeño. ¿Qué es lo que quiere decir? Usted puede mandar a su hijo perfectamente bien, uniformado y tal, pero la casa de empeño que está enfrente, a lo mejor seguramente nos puede dar por una televisión, por la sala, por qué sé yo. Yo creo que eso es lo que usted está diciendo, es cierto, y cada día son más casas de empeño que nacen. Pero ya clausuraron un poco, ¿eh? Bueno, ya quitaron un poco, pero nacen. Ya no tiene que empeñar la gente. Sí, ahora no, pero mire doña Gloria, Jorge Enrique, la verdad es que poner una casa de empeño es buen negocio. ¿Por qué? Porque estamos fregados y vamos a empeñar para que nuestros hijos vayan a la escuela, a lo mejor para ir a comer también, ¿verdad? Entonces aquí Jorge Enrique decía una vez que en cada esquina hay un OXO, hay una farmacia del ahorro, hay una notaría pública y una casa de empeño ahora, ¿no? Esas son las cuatro esquinas que en todos los lugares, en todos los cruceros, ¿verdad? Entonces es cierto, la gente no tenemos dinero, tenemos que empeñarnos, ¿verdad? Para empeñarnos para poder, para que puedan nuestros hijos acudir a la escuela. Que estaba diciendo una compañera de trabajo que tiene dos hijitos, que a ella le cuesta, le cuesta un promedio, o sea, con útiles, con uniformes, con la inscripción en una escuela pública. Más las cuotas de cooperación. Y la cuota de cooperación, cinco mil pesos por cada hijo, ese es para que puedan iniciar, puedan estar en el primer día de clases. Cinco mil pesos por cada hijo, o sea, una compañera de trabajo que tiene dos hijos está gastando diez mil pesos para que sus hijos puedan asistir a la escuela. ¿Cómo fregados no va a caer esta persona en una casa de empeño? ¿A empeñar qué? No sé, la verdad, ¿verdad? Pero, este, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Bueno, yo creo que nos vamos a un segundo, una segunda pausa. Son tan amables. Usted escucha, ya paz a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes.